Desde lejos vengo con mi canto, recordando cuanto te amo, recordando cuanto te quiero y por todo lo que contigo he vivido, decirte y cantarte siempre y cantarte siempre y cantarte siempre y cantarte siempre Quiero decirte mujer, que nunca te olvidaré Quiero decirte amor, que sin ti yo moriré Porque tú me has enseñado a amar Porque tú eres mi gran amor Solo tú serás mi corazón El que siempre te amará Música Música Quiero decirte mujer, que nunca te olvidaré Quiero decirte amor, que sin ti yo moriré Porque tú me has enseñado a amar Porque tú eres mi gran amor No te olvidaré Y he querido encontrar las palabras más hermosas Para poder llegar a tu alma Y he querido descubrir el camino más directo para llegar hasta ti Es tracto de mi vida, ladrona de mis sueños, cantarte quiero Y decirte amor, que sin ti yo moriré Y decirte a la distancia, que tengas un feliz, feliz cumpleaños Hoy que me encuentro lejos de ti Música ¿Qué es lo que me ha hiciste? Mira, ¿qué es lo que quería? ¡No! Tengo non, ay heatme Tengo unisters요 Tengo no Alles Tengo un:// Tengo un profesional Tengo un profesional Teniendo no C invention Vamos y cantamos juntos Que el viento te cuente lo que yo te despediré Es tu cumpleaños Y yo tan lejos de ti Y yo tan lejos de ti Música Música Y porque a pesar del tiempo y la distancia Mi corazón continúa amándote tanto y tanto Traigo ahora mi canto Un abrazo fuerte más dulce Es tu cumpleaños Y yo tan lejos de ti Y yo tan lejos de ti Música Siento un espacio vacío Que tú dejas lastimando mi alma Y ya dejarete la distancia y el momento es eterno ¡Cuidado! Música ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Muchísimas gracias a las cinco personas que contestan ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Por eso Tienen que hablar, tienen que gritar, tienen que expresarse, ¿no es cierto? ¡Bien! 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 ¿De dónde son los de atrás que no gritan nada? ¡Bien! 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 ¡Bien!